Ayer estaba recordando tu casa, mi casa Por tal donde la luna se volvió esperando Sedrón por donde el tiempo se perfuma en pocha Y al ver que nos pusimos viejos Y estamos más solos Siento un mal, se entupía no llorar Y me pongo a besar el signo llora de amor Era la era primera que enfada la ojeja Y enciende el dolor Y una noche te acuerdas un beso Debajo del cesto se llama nuestra voz Pudo en la voz ser un nudo Más duro que pudo luchando vencer Una casa era pobre o tan rica Fácilmente se explica que no pudo ser Así, por el recuerdo yo Tu casa, mi casa Tu amor, te dobra el chito en un estuche de oro Mi amor, que al fin te nace y se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos Y todo fue en vano Siento un mal, se entupía no llorar Y me pongo a besar si no lloras de amor Era la era primera que enfada la ojeja Y enciende el dolor Y una noche te acuerdas un beso Debajo del cesto se llama nuestra voz Pudo en la voz ser un nudo Más duro que pudo luchando vencer Una casa era pobre o tan rica Fácilmente se explica que no pudo ser Fácilmente se explica que no pudo ser